Estos patitas cogieron un trampolín Oh Yo lo que te dije es loco aquí buscando Oh Del que? El del retail Mira loco, la estrella está aquí ya lo traigo, de lo mal que hay, en esa montaña a la me, a la me, a la me ah verla dame digalo chulo mira, el coelio el misil tiene, tiene vida, tu lo puedes destruir cuando parecen un aire excepto esta chedro ahi ay